Hola, muy buenas tardes. En este caso vamos a hablar del pronóstico climático trimestral como lo hacemos todos los principios de meses, ya que el servicio meteorológico nos va a contar qué va a pasar con la temperatura y las precipitaciones en los próximos tres meses. Hace unos días la Organización Meteorológica Mundial ya ha declarado que la fase de niños ya está activa, así que vamos a ver qué nos depara el futuro a nosotros. Empezamos con el pronóstico que hace el servicio meteorológico de Estados Unidos con respecto a la fase de niños. Fíjense que en el cuadro que está a la derecha de sus pantallas vemos en el eje de las Y vemos la probabilidad de ocurrencia y en el eje de la X vemos los trimestres que arrancan en mayo, junio, julio, julio, agosto, septiembre y así llegan hasta el trimestre que es enero, febrero y marzo, que es el último que está a la derecha. Las barras rojas son probabilidad de ocurrencia de niño, las barras grises probabilidad de fase neutral y las barras azules, la fase de la niña. Pero fíjense que no tenemos barras azules, o sea que no hay posibilidad de que ocurra niña en los próximos meses, nos olvidamos de la niña, nos olvidamos la sequía, pero sí hay barras rojas que nos están indicando que vamos a tener el acompañamiento del fenómeno niño hasta el trimestre de enero, febrero y marzo. Y en cuanto a la severidad del fenómeno, esto es muy importante destacar. Ahí existe el 84% de probabilidad de que el fenómeno sea moderado y solamente el 56% de que el fenómeno sea severo. Así que no hablamos de severidad, es altamente probable que este fenómeno niño sea un fenómeno moderado. Y ahora sí vamos a pasar a las placas del pronóstico climático trimestral, que el Servicio Meteorológico nos va a contar qué va a pasar con la temperatura en los próximos tres meses. Y viene a confirmar lo que nosotros ya le veníamos anticipando, de que el mapa se iba a empezar a teñir de rojo en los próximos meses. Bueno, ya está pasando, fíjense que desde el centro del país hacia el norte está con colores rojos que nos indican que las temperaturas van a ser más altas de lo normal. Solamente el sur de la Patagonia está con colores azules que nos indican que las temperaturas van a ser por debajo de lo normal. Con lo cual, lo que es centro y norte del país, vamos a tener un invierno bastante, bastante cálido. Esto no significa que no vamos a tener días fríos, lo que significa que en promedio las temperaturas van a ser más altas de lo normal. Y puede pasar, como viene ocurriendo, que tenemos 4 o 5 días cálidos y 1, 2 o 3 días con temperaturas más o menos normales o un poquito frías. Y después vuelve el calor. Así que ese va a ser el invierno que vamos a tener. Así que invierno cálido y ahora vamos a pasar a hablar de las precipitaciones en la próxima placa. Y fíjense que el efecto del niño ya se empieza a notar, no de manera total, pero sí ya se empieza a notar porque tenemos gran parte de corrientes, misiones y parte del Chaco con colores verdes entre ríos, Buenos Aires. Fíjense también gran parte de la Patagonia. Esto es muy llamativo. Patagonia y sobre todo la zona cordillera, la zona cordillerana de la Patagonia con colores verdes intensos. Estos colores verdes nos indican que las precipitaciones van a estar por encima de lo normal en el próximo trimestre. Y fíjense que esto en la zona cordillerana nos va a dar muchas, muchas nevadas. Es una buena noticia para toda la temporada de invierno en la zona turística. Pero volviendo a nosotros en la zona que nos incumbe a nosotros, vamos a tener gran parte del este del Chaco, norte de Santa Fe, corrientes y misiones con precipitaciones por encima de lo normal. La zona gris de Santiago del Estero, de Chaco, de Formosa indica que las precipitaciones van a ser relativamente normales. Lo que llama la atención también es que la provincia de Córdoba que con los colores ocres va a tener precipitaciones un poco por debajo de lo normal en los próximos tres meses, pero seguramente esa situación se va a revertir en el próximo informe ya que el niño va a estar un poco más activo y va a tener un poco más de recorrido. Pero hay que prestarle atención a esta zona porque está la zona núcleo y en este momento está sembrado el trigo y es muy importante que llueva porque si no va a ser un mal año en el trigo y eso va a tener muchas implicaciones económicas. Pero bueno, volvemos a nosotros. Precipitaciones por encima de lo normal y vamos a ver en la próxima placa qué es lo normal. Acá tenemos los meses julio, agosto y septiembre. Y para resumirlo, la zona oeste de corrientes, la zona que está pegada a misiones, tiene aproximadamente en estos tres meses 300 milímetros. Se espera que llueva más que eso. La zona de la capital de resistencia de corrientes tiene aproximadamente 150 milímetros en los próximos tres meses. Se espera que llueva más que eso. Y la zona oeste del Chaco, Santiago del Estero, oeste de Formosa, tiene aproximadamente 60 milímetros en estos próximos tres meses y se espera que llueva lo normal. Así que esto es lo que nos espera con respecto a la temperatura, a las precipitaciones. Y como bien decía el título, el niño vino a robarnos el invierno porque la verdad que vamos a tener un invierno muy atípico con temperaturas por encima de lo normal, con precipitaciones por encima de lo normal. Y ahora, en un ratito, voy a volver a contarles cómo va a seguir el pronóstico, hasta cuándo va a durar este calor, si en algún momento va a volver el frío. Pero ahora seguimos con más noticias en Noticiero Nuevo Mediodía.